hola amistades cómo están pues aquí me encuentro este dentro de mi carro estoy esperando que pase la lluvia este hoy tuve una cita con el dentista me voy a hacer este una limpieza interna de mis dientes este quiero decir es que estoy impresionada de dos cosas la primera de que cómo duele esa cosa este tenía años la verdad para hacerles son estos que no me hacía una limpieza interna de mis dientes la verdad me dolió muchísimo aunque me pusieron demasiada anestesia todavía este siento todo todo esto todo 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 adormecido y todavía este traigo bien inflamado salí con tanta hambre entonces este pues no no puedo comer yo creo que nada porque me dijeron que solamente me limpiaron la mitad y no es que me dijeron pues si yo sentí que solamente voy a la mitad pero yo este siento que también aquí me duele entonces este acá me acaban de sacar hace como una semana y media yo creo una muela entonces bueno una muela que lamentaba muela del juicio que me dijeron que ya no la necesitaba y que ya estaba dañada este estaba arregladita por fuera así muy tapadita pero me dolía entonces en los estudios salió que sí pues por fuera está bien arregladita pero por dentro estaba dañada me la tuvieron que sacar hace como una semana y media más o menos les quiero contar de que pues me vine a la tienda y dije ay pero bueno voy a ir a fin que no voy a hablar ni nada verdad pero saben que yo no sé como diantres una señora hacia arriba y con una tristeza que se queda viendo mi cara y me dice oiga no se ha calado con la almendra la almendra o la nuez creo la almendra la nuez ay yo no sé pero me mencionó una vez a sus frutas frutas o que son ay bueno la cosa es la cosa está en que le dije no oiga pues están bien ricas sí sí he comido almendras y nueces me encantan de hecho este voy a una tienda y siempre me compro una bolsa grande que trae combinación de muchas este frutas secas este o por qué por qué me pregunta oiga dice es que le dio en bolia verdad dice por eso se le tuerce su cara dice pruebe ese tratamiento mire la almendra la almendra la pasa la uva la semilla de uvita no sé cómo me dijo dice la venen en la walgrens y es pero bien buena usted se la va a poner del lado donde se le tuerce la cara y la señora explíqueme y explíqueme y explíqueme yo con una tremenda risa porque todavía saliendo de bastante saliva y la cachetote y un lamadote y pues si este yo no le podía responder porque traía mucha saliva en la boca este tenía que ir al baño a enjuagarme a escupir este pero si amigos este pues impresionada de que como duelen las limpiezas este de dientes duelen muchísimo y que mal se siente la anestesia pero bueno pero también este que barbaridad que caro es aquí el dentista en los estados unidos carísimo una limpieza interna que empiezan de 600 dólares lo más barato con descuento pero que lo normal si tienes tu boquita si tus dientes más o menos no con mucho sarro 600 700 800 pero ya si ven este que tu boca está con mucho sarro 1000 1500 ay dios mío a mí no me salió tan cara porque pues lógicamente que si me hicieron la limpieza es porque las necesitaba verdad pero no me costó eso de 1000 1500 lo justo verdad pero imagínense nada más este por sacarte una muelita que supuestamente me andaba doliendo que la muelita del juicio ay es carísimo mejor ya ni sigo aparte por los radiografías aparte pagar la consulta que la muelita que me sacaron hace dos semanas este ahora la limpieza vocal que fue nada más la mitad y la próxima semana la otra mitad dios santísimo por eso en este país ahora entiendo el por qué hay tantísima gente con los dientes bien dañados miren que a mí me ha tocado ver unas muchachas tan preciosas unos hombres tan guapos pero que no se rían porque todos los dientes dañados es que aquí es carísimo la barbaridad pues miren no para de llover gracias a dios por cuánto tiempo en las noticias estaban diciendo que se esperaban este fuertes tormentas y pues nada que llovía y pues miren este salir el dentista con la cara toda torcida y hoy se llovió y sigue lloviendo gracias a dios la verdad sí porque el zacate está demasiado seco estaba más bien bueno amigos este miren este es el lado que está todo adormecido todavía está inflamado aparte de que ahorita estoy muy cachetona porque estoy este bien gordita pero bueno ya les conté mi historia fui al dentista traigo todo adormecido todo bien cachetote inflamado pero me limpio mis dientitos ahora dicen que voy a necesitar este un arreglo en los dientes porque pues están separándose bastante bueno bye que dios los bendiga que lo quieras verdad